Estoy orgulloso del equipo, de lo que realizó dentro del campo de juego, el esfuerzo que hizo durante esta serie. Creo que en ninguno del partido fuimos menos que en la Liga, al que respeto y es un gran equipo. Pero creo que Comunicaciones siempre se plantó, tanto en Guatemala como acá en los dos partidos que nos tocó jugar, con mucha personalidad, tratando de hacer su fútbol, tratando de enfocar las virtudes del rival y de hacer daño. Bueno, con respecto a lo de la jugada, es claro que no lo toca, es claro que ni siquiera hay un contacto mínimo, pero bueno, el árbitro decidió que era penal, igual nosotros de todas formas teníamos que convertir los goles para pasar. Creo que el equipo tuvo la inteligencia de no desesperarse y seguir ordenado como lo habíamos planteado y tratar de hacer daño. Por suerte encontramos el empate y creo que salimos a buscar el partido siempre y creo que no se nos dio, pero hicieron un gran esfuerzo los muchachos. Sí, sabemos que, por supuesto que hoy estamos dolidos, estamos tristes porque nuestra intención era seguir en el campeonato, teníamos muchos sueños de volver a lograr una Copa Centroamericana como lo hicimos anteriormente, pero ahora a pensar en lo que viene, tenemos que tratar de salir lo más rápido de esto, sabemos que vamos a enfrentar a otro gran rival y bueno, y a confiar en que nosotros tenemos dentro de nuestros objetivos que les implicará a la siguiente fase de la Copa Fugacán y vamos a pelear. Siempre es un equipo nuestro que respeta mucho a los rivales, pero confía también en la capacidad que puede demostrar dentro del campo de juego. Guatemala ha tensido mucho a nivel de clubes y lo ha demostrado en estos duelos que hemos tenido con grandes equipos de Costa Rica y bueno, y a nivel de selección creo que también me parece que se ha cortado un poco las distancias, no solo de Guatemala con Costa Rica, sino de todos los países creo que se han acortado y bueno, esperemos que pronto en el partido que se va a disputar la carta, Guatemala pueda sacar un buen resultado.